Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. Desde finales del año pasado, la Argentina ha entrado en una fuerte recesión económica. Cayó la actividad, cayó los ingresos reales, cayó el consumo, la inversión, el empleo, la actividad, medida por el estimador mensual de actividad económica, el llamado EMAE, entre noviembre y febrero, que es el último dato, cayó un 4,5%. O sea, en apenas tres meses cayó un 4,5%. Es una caída similar en intensidad a la que se verificó a partir de mediados del año 2001. El tercero, cuarto trimestre del 2001 y el primero del 2002, la caída fue del 5%, cada trimestre. Estamos en una pendiente similar. En ese mismo trimestre, entre noviembre y febrero, los salarios reales cayeron un 16%. Ya venían mal de Macri. Las jubilaciones medias disminuyeron un 29% entre diciembre y marzo, siempre en términos reales. En febrero, la caída de ventas en sus mercados fue un 11,4% inferior a las ventas de febrero del año anterior, en besos constantes. En los centros de compra, la caída fue del 18,4% en un año. Datos más puntuales que tenemos para marzo, muestran que la nafta vendida cayó, el volumen cayó un 10%, el cemento un 43%, la venta de automotores cayó un 21%, el consumo de energía eléctrica un 15%, el gasoil un 14%, respecto del año anterior. El consumo, en pocas palabras, se ha derrumbado. La inversión, y todavía no tenemos datos oficiales para el año 2024, pero las consultoras privadas estiman que para marzo, la inversión se contrajo un 22%, respecto de marzo del año 2023. Y es lógico, porque si no hay consumo suficiente, las empresas no venden, si no venden no tienen funcionando sus máquinas al 100%, y vemos que la capacidad instalada en la industria en el mes de febrero fue de apenas 57,6%, o sea, están andando casi literalmente a media máquina. Y en esa situación no hay ninguna razón para que el sector privado invierta. Si no hay demanda para emplear las máquinas que ya están existentes, que ya tienen las fábricas, ¿para qué agregarían más máquinas? ¿Para qué comprarían máquinas nuevas? Esto en el sector privado, pero además se paralizó la inversión pública en cosas tan importantes como la infraestructura vial del país, las represas hidroeléctricas, la inversión en energía nuclear. No terminar, no terminar el proyecto CAREM es un verdadero crimen. Todo esto se refleja en datos del empleo, todavía también son datos no oficiales los que se tienen, pero son cientos de miles de pérdidas de puestos de trabajo, en particular en la construcción, en el sector público, y ahora ya empiezan, después de las suspensiones, los despidos en el resto del sector privado. ¿Cómo hemos llegado a esta situación económica? Porque antes de las elecciones, en análisis que hizo el Fondo Monetario Internacional, en la revisión que hace cada tres meses de cómo marcha la economía de la Argentina, cómo marcha la economía de los países que tienen un plan con ellos, el Fondo Monetario Internacional anticipaba que el año 2024 Argentina iba a crecer un 2,8%, iba a crecer un 3,3% en 2025 y prevía una caída de la inflación. ¿Cómo pasamos de una anticipación, hace pocos meses, que íbamos a crecer casi 3% este año, a una caída que se proyecta no menor de 3%, de acuerdo con la OCDE, y yo calculo que va a ser mayor la caída de este año, va a ser por lo menos del 4%. Técnicamente, cuando Fernández le entrega el gobierno a Mila y a Argentina, ni siquiera estaba en recesión. Digo técnicamente porque la definición entre los economistas que seguimos la coyuntura, la definición de una recesión es cuando hay dos trimestres seguidos de caída. Y el año 2023 tuvimos primer trimestre de crecimiento, segundo trimestre de caída, tercer trimestre de crecimiento, cuarto trimestre de caída. Entonces, en ese momento no había formalmente una recesión. Ahora sí vamos a entrar a una recesión porque el primer trimestre tenemos derrumbe, no caída. Los ingresos de la población en el último año del gobierno de Fernández, bueno, eran bajos, eran satisfactorios, sobre todo porque habían caído durante el gobierno de Macri. Y lo que se ve como un incumplimiento del pacto electoral de Alberto fue no haber recuperado los ingresos perdidos, más que una pérdida muy fuerte durante su obvia. Pero al mismo tiempo el desempleo era muy bajo, en torno al 5,5%. Y no era imposible en ese momento pensar en una política de ordenamiento macroeconómico que no sacrificara el nivel de actividad y el nivel de empleo. Era posible combatir la inflación con más oferta y no con menos demanda, como está haciendo ahora mi ley. Porque se iba además a contar con los dólares del agro, sin sequía y un balance energético positivo, gracias a la inversión que impulsó el Estado, en Vaca Muerta y en el gasoducto de Néstor Kirchner. Era también posible combatir la inflación y ordenar la macroeconomía reduciendo el déficit fiscal. Pero no de cualquier manera. Reducirlo aumentando la recaudación, por ejemplo, eliminando las exenciones impositivas, que son 5 puntos del producto. No va sinalizando el gasto, sin amputarlo de manera salvaje. Pero el nuevo gobierno tomó un camino muy diferente. Y agredió los ingresos de las familias argentinas, con una mega devaluación, liberalización generalizada de precios, y un recorte masivo e indiscriminado del gasto público. Y las consecuencias son las que mencionamos. Caída de la producción, del empleo, del salario, del consumo, de la inversión. Con el agravante, que en vez de disminuir la inflación, la aceleró en estos primeros meses, y la aceleró mucho. Estamos entonces entrando en una depresión económica que era editable. No como la recesión, la depresión breve pero profunda de la pandemia. No es el derrumbe de la tablita de Martínez de Hoz, ni el resultado de la caída de la convertibilidad de Menem y de De la Rúa. No es el desplome del modelo endeudador de Macri. Y en todos esos casos no había forma de evitar una fuerte recesión o una depresión económica. Este es el resultado de una política deliberada, que considera que la inflación va a ser derrotada, después de haberla alimentado, mediante la depresión de la demanda popular. Y también con el congelamiento del tipo de cambio, con lo cual se mata el consumo interno, o para ser menos drástico, se lo castiga fuertemente, pero también se pierde posibilidad de reemplazarlo con el mercado externo, debido a que la Argentina ahora en dólares es la cara. El problema también es que, aún suponiendo que con esta política brutal, la inflación finalmente disminuya, recordemos que por ahora sigue por encima del promedio de enero-noviembre del año 2023, aún suponiendo que la inflación disminuya, el remedio puede ser peor que la enfermedad. El remedio viene a ser la política de ajuste de shock, y la enfermedad es la inflación, porque la inflación es un problema, sin duda. ¿Pero por qué es un problema? Bueno, porque tiene consecuencias nefastas en el poder de compra de la población, con el consiguiente aumento de la pobreza. La inflación también es nefasta, en la medida en que genera más incertidumbre, y esta lleva a una caída de la inversión. Pero, ¿qué sentido tiene bajar la inflación destruyendo el poder de compra de la población y destruyendo la inversión? O sea, yo quiero bajar la inflación porque afecta el poder de compra de la población y afecta la inversión, ¿y cómo hago para bajarla? Afecto el poder de compra de la población y de la inversión. Me estoy mordiendo la cola. Bueno, ¿qué responde el gobierno? ¿Qué responde Javier Milay en persona? Bueno, dice que, no, no, no. Una vez lograda la estabilidad de precios, por más de que sea muy costosa, la economía va a experimentar una recuperación muy rápida. Dijo Milay. ¿Saben cómo va a crecer la economía? Lo dijo hace una semana, en la Fundación Libertad. La economía, ¿cómo va a crecer? La metáfora, además de ser de mal gusto, aunque tal vez deberíamos decir de mal olor, es desacertada porque los gases que podría emitir un buzo pueden quedar atrapados en su escafandra con la consiguiente incomodidad. Más que decir pedo de buzo, lo que decimos los economistas al referirnos a un crecimiento muy fuerte después de una caída, es una recuperación en forma de B corta. Primero una caída abrupta, la primera parte de la B, de la letra, que toca a fondo y de manera inmediata es seguida por una recuperación tan rápida como la caída. Hay otros que dicen, siendo menos optimistas, que va a haber una recuperación, sí, pero no como B corta, sino que como la pipa de Nike. Primero una caída abrupta y luego una recuperación con una pendiente mucho más suave. Entonces habría una asimetría. Caída fuerte, recuperación lenta. Otra metáfora es la recuperación en la forma de U, es decir, que tenemos una caída, luego un pedido de depresión y recién después una recuperación. O sea, la caída, la recuperación no sería tan rápida como en la B corta o en la pipa de Nike, sino que existiría, pero después de una depresión. Ahora, también existe la posibilidad de una evolución en forma de L, es decir, una caída seguida de un estancamiento en niveles deprimidos. La pata de la L para abajo y luego nos quedamos ahí en un nivel bajo. Y bueno, está también la evolución en forma de I, I mayúscula, es una caída que no se detiene. ¿Por qué Milley dice lo que dice? ¿En qué se basa? En realidad, siempre dijo que esto iba a ser costoso, pero que iba a haber una recuperación muy rápida, pero fue cambiando las razones. Primero dijo que iba a recuperarse la economía apenas se pudiera levantar el cepo. En cuanto se levanta el cepo, la economía iba a crecer muy aceleradamente. Tal vez porque piensa que levantar el cepo va a atraer una lluvia de inversiones, una lluvia de capitales extractivos. Pero ahora está diciendo otra cosa. Dice, la economía se va a recuperar gracias al ajuste fiscal, porque el ajuste fiscal libera recursos para el sector privado. Lo que no gasta el Estado lo va a gastar el sector privado. Y ahí entonces plantea como que va a transferir 15 puntos de ahorro del sector público al sector privado con una contabilidad bastante azarosa y en donde también se puede discutir qué tan sustentable es la reducción del déficit fiscal que ha tenido Mila. Y de hecho, el Fondo Monetario Internacional dice que le preocupaba la calidad de ese ajuste fiscal. La calidad quiere decir que el tipo de medidas que se han tomado tales como el recorte brutal del gasto, trucos contables como no contabilizar algunos gastos debidos, pagos debidos, pero que han sido incumplidos. Bueno, eso no sería sustentable y por consiguiente podría no poder mantenerse. Del mismo modo, tampoco es un ajuste de buena calidad para el Fondo Monetario Internacional el tener caída de ingresos. A ellos les gusta al contrario, que haya más ingresos fiscales. Y tenemos los datos para abril que los ingresos del sector público no financiero cayeron un 13% en términos reales en un año. Del mismo modo, Millet dice que ha disminuido el déficit fiscal del Banco Central en 10 puntos del producto, pero tampoco es cierto. Todavía no se publicó el balance del año 2023, pero en el año 2022 el Banco Central tuvo un resultado neto positivo. Lo que pasa es que Millet cuenta los pagos de intereses, pero no cuenta los ingresos del Banco Central. En particular los ingresos por diferencias netas de cotización de la divisa. Pero bueno, supongamos que hay efectivamente una muy importante disminución del déficit fiscal. Digamos, ok, supongamos que sí y que es sustentable. ¿En qué esta reducción del déficit se traduce en transferencias del recurso para el sector privado? Bueno, la verdad es que no se entiende porque lo que el sector público no gasta son ingresos que el sector privado no recibe. El ajuste consiste en una fuerte disminución del gasto social, la interrupción casi total de la obra pública, en recortes drásticos a las transferencias a las provincias, en la disminución de los salarios públicos, y todo eso son menos recursos para el sector privado, para las familias, para las empresas. No es una transferencia de ahorro, no hay más ahorro en manos privadas, hay menos ahorro en toda la economía porque hay menos ingresos de las familias. Es más, Millet dice, ahora las familias van a tener que liquidar los dólares que metieron abajo del colchón, tienen que desahorrar. Entonces, hay una contradicción, dice, van a tener más ahorro, no, menos ahorro. También esta recesión, esta depresión, son menos ganancias para la mayoría de las empresas. Las pymes en particular que venden menos y eso significa menos ahorro para las empresas. Con la reducción del empleo y los ingresos fiscales ha dado un círculo vicioso. Menos ingresos de la mayoría de la población significa menos demanda de consumo, por consiguiente menos demanda de inversión, menos demanda es menos producción, por consiguiente menos ingresos, por consiguiente menos demanda, y entramos entonces en un círculo vicioso, en una economía que entra en depresión y que además destruye capacidad productiva porque van a haber cierres de empresas, destrucción de empleo, obsolescencia del aparato productivo por falta de inversión, en tecnología, en infraestructura y así, no solamente se sacrifica la generación presente, también se sacrifica las generaciones futuras. Vamos entonces a una situación de tipo letra L, una caída sin una recuperación. porque para salir se necesitan políticas contracíclicas con aumento del gasto público, que es lo que hicieron todas las economías desarrolladas y emergentes desde 1930 y ahora en la crisis de 2008 para enfrentar también para enfrentar la pandemia y eso es lo que no quiere hacer Millet porque para él toda política keynesiana es socialista y eso es mala palabra. Y entonces no lo va a hacer aunque eso deje a la economía en el fondo del mar como nuestro infeliz buzo. Continuará.